... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Este es el compacto de noticias, 30 minutos con toda la información como cada tarde a partir de la hora 15. Un automóvil se despistó en horas de esta madrugada, 5.30 de la mañana aproximadamente, en la costa de nuestra ciudad, a la altura de la calle Castelli, por cuestiones que se tratarán de establecer. El automóvil que aparentemente, de acuerdo a lo dicho por algunos vecinos, vendría a gran velocidad, rompió el murallón de la costa y se precipitó sobre el césped aproximadamente a unos 4 metros, sí, a pocos metros del agua. El conductor, como su acompañante, salieron ilesos. Allí está la imagen, en este caso tomada por el dron de Pablo Funes. Un automóvil que se despistó en el día de hoy, cuando circulaba por la costa. Esto es lo que ocurría ya en horas de la mañana, se puede observar desde lo lejos. Entonces, la cámara del dron tomando este automóvil que rompió el paredón y quedó allí sobre la parte del césped. Esto es a la altura de la calle Castelli y la costa como consecuencia de la velocidad que aparentemente llevaba el vehículo. Que finalmente despistó, rompió el paredón costero y se precipitó unos 4 metros hacia abajo. Fíjense que estuvo muy poco de caer, en definitiva, al sector allí de esa pasarela que hay y donde están las piedras posteriormente. El hecho se produjo cerca de las 5.30 de la mañana, cuando por causas que restan establecer, un joven de unos 26 años perdió el control de este automóvil, un Toyota Corolla de color gris que conducía en sentido sur-norte y que siguió de largo en la curva ubicada a la altura del parque General San Martín. El vehículo rompió parte del paredón de la costa, cayó unos 4 metros y quedó a metros del mar. Allí hay otra de las tomas, realizada en horas de esta mañana, por Pablo Funes, a quien, por supuesto, como siempre, mucho le agradecemos. Fíjense cómo quedó el vehículo prácticamente atravesado allí. Pese a lo espectacular de este hecho de tránsito, de este accidente, el conductor, como así también su acompañante, salieron ilesos de todo esto. Personal de tránsito trabajó en el lugar e intentó realizar el control de alcoholemia, pero finalmente el joven se negó, dice la información, de acuerdo a lo establecido entonces por la gente de transporte y tránsito de la ciudad de Mar del Plata. Y de hecho, como les decía, se registró cerca de las 5.30 de la mañana. Entonces, allí el conductor se negó a realizarse el test de alcoholemia. Según testigos, el vehículo venía a alta velocidad, el conductor perdió el control y se despistó chocando contra el paredón y vuelve sobre el barranco, en este caso, de acuerdo a las explicaciones dadas en horas de esta mañana. Desde Transporte y Tránsito, dijeron que cuando fueron a realizar las distintas actuaciones de rigor, el conductor se negó a someterse al test de alcoholemia, por lo que se presumen que era positiva, punitiva. Por supuesto que tienen todos los datos, el registro de conducir y también la cédula verde, dice por aquí, y el seguro, etcétera, etcétera. El conductor o el dueño del automóvil deberá hacerse cargo de los daños, bueno, contra el paredón, una columna de alumbrado público, va a tener que hacerse cargo también el titular dominial de este automóvil que quedó espectacularmente de esta forma, entonces, en la mañana del día de hoy, aquí en la zona de la costa de nuestra ciudad. Y también ocurrió en las primeras horas del día de hoy, al menos se conoció la información, de la vandalización y también del robo de luces a un monumento a caídos en Malvinas que fuera inaugurado el 14 de junio próximo pasado, esto es a la vera de la Autovía 2 en la zona del barrio 2 de Abril. Concretamente, el día 14 de junio se inauguró este monumento en el ingreso al barrio 2 de Abril que buscaba homenajear a todos los héroes de Malvinas, pero hoy, a casi un mes de su estreno, fue vandalizado y se quedó sin luces. Allí está la Cámara de Canal 2 Noticias mostrando el lugar, cómo rompieron algunos árboles, algunas plantitas que habían puesto allí y también la luz que iluminaba el lugar que fue quitada de este lugar. El monumento llevó mucho sacrificio de la gente que puso horas de trabajo y lo concretaron en un barrio donde es más que representativo porque se llama 2 de Abril, precisamente, y todas las calles llevan el nombre de los ex soldados combatientes. Antes se había optado que se montara en el ingreso de este barrio donde se recuerda a los soldados que lucharon en el conflicto del Atlántico Sur, dijeron desde el centro de ex soldados combatientes, porque se encuentra a metros de la ruta 2 donde transita gran cantidad de vehículos. La obra que pertenece a la escultora Rosa María Moschen y fuera impulsada por la Cooperativa de Electricidad de Pueblo Estación Camet, la Asociación Vecinal Barrio 2 de Abril y también la tradicionalista y recordada siempre Perla Carlino que también estuvo en la tarea de la apuesta entonces de este monumento a los caídos en Malvinas. Hoy dialogamos con un vecino, con un trabajador también que estaba realizando tareas de albañilería y que participó oportunamente de la construcción de este monumento en homenaje a los caídos de Malvinas y esto le consultábamos. Bueno, estamos con Nicolás. Nicolás es un trabajador que está próximo al monumento a las Malvinas. Nicolás, contanos qué ha sucedido acá. Ayer llegamos, vino a trabajar a la mañana y vino el parquero a cortar el pasto y dijeron que se robaron las luces del monumento a las Malvinas que son los que se roban las cosas acá en el barrio, como siempre, que no cuidan nada y siempre es lo mismo. ¿Les tomó por sorpresa enterarse que había ocurrido esto? Sí, sí, porque vino el dueño de ese fomento, habló conmigo ayer y estaban acá sacando fotos, las luces y todo eso y están averiguando quién se robó las luces. Ustedes trabajan muy cerquita acá del lugar, ¿no? Sí, sí, yo vivo acá nomás a dos cuadras, acá con mi patrón, acá laburamos siempre, sí, esto lo hicimos los otros. Esto lo hicimos los otros. ¿Lo construyeron ustedes? Sí, lo construyeron los otros acá con mi patrón y bueno, y anoche, no, de anoche se robaron las luces, que no cuidan nada, siempre lo mismo. Bien, ¿cómo se dan cuenta? ¿Por la mañana lo que había pasado? A la mañana que vino el parquero a cortar el pasto y me dijo que faltaban las luces y ahí ya está, ya me di cuenta que se las robaron. Hay indignación fundamentalmente porque se trata de gente que estuvo en Malvinas, ¿no? Sí, sí, es verdad, no respetan ni a los muertos hoy en día. Exactamente. ¿Hay hechos así de inseguridad también acá en la zona del barrio? Sí, 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 hace un par de semanas llevo a una persona presa porque le robó un comisario acá en el barrio y ya estaba muy fichado por mucha gente y bueno, está preso. ¿Todavía hay alguna pista? ¿Se sabe quién pudo haber sido o quiénes pudieron haber sido los que vandalizaron el monumento? ¿Se sospecha de algo? Sí, está en duda de un par de chicos que andan acá en el barrio pero no se puede decir nada si fueron ellos porque nadie los vio pero para mí que fueron ellos. Vamos a dejar este tema y vamos con otro decandente actualidad porque finalmente hay micros en la jornada del día de hoy en la ciudad de Mar del Plata y también en la provincia de Buenos Aires luego que se lograra un acuerdo por el aumento del básico salarial de los choferes de colectivos. La UTA decidió no realizar este paro anunciado días atrás finalmente este viernes hay servicio de transporte público de pasajeros de corta y de media distancia en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque acordaron salarios básicos para los choferes que cumplen tareas en Buenos Aires y en la provincia. La medida la confirmó la UTA, Mar del Plata en concordancia con lo que decidieron dirigentes a nivel nacional de la organización sindical. Sindicalistas y empleadores convinieron ayer jueves a la tarde un salario básico de 41.000 pesos retroactivo a junio último y una suma fija no remunerativa de 11.000 pesos en tres tramos aunque la UTA había reclamado 16.000. Estos 11.000 pesos que son no remunerativos serán percibidos por los choferes en tres cuotas, 3.000 en junio 4.000 este mes y otros 4.000 con los salarios de agosto. Sin embargo, desde el gremio indicaron que se va a llevar a cabo una huelga en el interior del país a partir del primer minuto del día de hoy y durante toda la jornada que excluye a Mar del Plata luego del fracaso de las negociaciones paritarias con la Cámara Empresaria de la Secretaría de Trabajo. Lamentablemente fue necesario decidir este paro nacional en el interior del país, según dijeron entonces desde el gremio UTA seccional Mar del Plata. Vamos a hablar de una intensa tarea que realizó durante días gente de la Fundación Fauna Argentina y también vecinos de la ciudad de Mar del Plata que quieren a los animales, particularmente a los lobitos marinos porque había uno que tenía una cubierta, un neumático en su cuello. Allí está en el momento en que logran finalmente sacarle el neumático a este lobo marino, el trabajo de la gente entonces que liberó ayer jueves por la tarde a este lobo marino que el sábado por la tarde también apareció atrapado en un neumático en la reserva del puerto. Ahí está el aplauso, los festejos por la tarea cumplida. Ahí está la cubierta afuera y el lobo absolutamente liberado entonces ahí mezclándose con el resto de la manada de lobos allí en la zona de la reserva del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Este lobito tenía una rueda de neumático en su cuello, lo que despertó el malestar por supuesto de los miembros de la organización y de todas aquellas personas sensibles a que los animales se encuentren bien. Responsabilizaron a la gente sucia por esta situación, así la definen. Esa cubierta no está en el cuello porque sí está allí porque alguna persona la descartó y la tiró así no más. De todas maneras, Juan Lorenzani, que es representante de Fauna de la Fundación, informó que la operación fue un éxito total ya que esperaban soltar inicialmente este lobo marino en el transcurso de la semana, pero además garantizó que el animal está en perfectas condiciones y no sufrió ningún tipo de heridas. Además advirtieron respecto de por qué no le inyectaron un dardo para dormirlo y bueno, quitarle de esta forma el neumático es porque corría en peligro que el lobo fuera al agua y se durmiera precisamente en el interior del mar con las consecuencias imaginadas por todos. Finalmente se llevó a buen puerto en este caso. Vamos a ver nuevamente el momento. Ahí está, cubierta afuera, lobo liberado entonces en la reserva del puerto de nuestra ciudad. Vamos con otro de los temas que ha sido muy sensible en la semana que está finalizando. La mordedura de perros. Había dado cuenta de lo que le pasó a una joven, a una fonoaudióloga, en la zona de Punta Mogote, que fue intervenida esta joven en las últimas horas en una clínica céntrica de nuestra ciudad. Un hombre de la zona del barrio Dorrego de nuestra ciudad sufrió un ataque también de un perro pitbull, un perro de un vecino que aparentemente lo desconoció a este vecino cuando cambió el automóvil, desconoció el perro el auto aparentemente y lo atacó. Sí, el hombre se encuentra internado afortunadamente fuera de peligro. Tenemos este informe. Después de que una mujer de 30 años fuera atacada por una jauría en Punta Mogote, si debieran internarla con graves heridas, un hombre fue mordido en las últimas horas por otro perro y también tuvo que ser hospitalizado. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda del barrio Dorrego, cuando la víctima estacionaba su automóvil. Al parecer, el perro de raza Pitbull no conoció el vehículo de quien es su vecino y lo atacó violentamente. Según informaron fuentes del Hospital Internacional General de Agudos, al que el herido llegó proveniente de Belgrano al 7800, donde está ubicada su casa, se encuentra fuera de peligro, aunque presentaba lesiones en el rostro y en su pierna derecha. Los médicos del nosocomio, quienes durante el fin de semana largo también habían atendido a la mujer atacada en Punta Mogotes, que se tuvo que arrojar al mar para salvar su vida, le realizaron al hombre de 67 años las curaciones correspondientes y luego determinaron que se encuentra fuera de peligro. Vamos seguidamente con la página policial. Roban en tres oportunidades a una panadería céntrica de nuestra ciudad. En esta oportunidad, el turno fue, esta vez, a la que está ubicada en la zona de Santiago del Estero y Moreno de nuestra ciudad. Los dueños ya están hartos, cansados de este tipo de situaciones y están pensando, bueno, cerrar el local. Esto nos decían. En una semana, sí, sí, sí. Sí, tenemos dos locales, uno acá y uno a dos cuadras de panadería. El domingo al mediodía, a las 12 de mediodía, ingresaron acá con violencia. Estaba una de las empleadas, la empujaron, era una sola persona, la empujaron, le sacaron la caja, las pertenencias y, bueno, eso fue el domingo al mediodía. En el otro local, acá a dos cuadras, el domingo a eso de las 7 de la tarde, también otra persona, diferente, ingresó con la misma violencia, la empujó, le sacó la plata, la pertenencia, la caja y, bueno, ya son hechos lamentables que están sucediendo muy a seguido. O sea, dos robos el mismo domingo, sufrimos. Hoy a la mañana, hoy siendo jueves, a la mañana en aquel local también ingresó una persona, a pesar de que estaba cerrado, partió la puerta, estaba la empleada adentro, fue a decirle que estaba cerrado, le partió la puerta de Blindex, la rompió, se metió, ingresó armado con mucha violencia, empujando a la chica, robándole todas las pertenencias y la plata, que, bueno, eso no es lo más importante, sino la violencia con la que actúan y el peligro para las empleadas o la gente que esté en ese momento en los locales. Así que ya no sabemos qué hacer y partiendo de que estamos en pleno centro, o sea, estamos en Moreno y Santiago del Estero y Moreno y Corrientes, o en pleno centro y no vemos presencia policial. No es cuestión de horario porque pasó a las 12 del mediodía, hoy a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde, o sea, en cualquier horario no se está pasando esto, es lo que estamos sufriendo. El lunes también robaron en la farmacia de la esquina, en la panadería acá enfrente, o sea, estaban robando coches afuera. ¿La zona liberada? No sabría qué decirte, la verdad, pero no vemos presencia policial y vemos mucha inseguridad y muchos robos. Entre los vecinos charlando vemos muchos, muchos robos toda esta semana. Cuando llega ya la agresión contra las empleadas, ya ahí rompe todos los límites, ¿no? Es muy preocupante, sí, sí, sí. Sí, lamentablemente pensamos más en cerrar por la seguridad de... No queremos lamentar una muerte ni llegar a mayores con la inseguridad. Lamentablemente, más allá de la economía o la plata que te falte, no llegar a eso. No, no, no. Lamentablemente estamos pensando más en cerrar, sí. ¿Hace cuánto que tenés estos locales? Tres años, cuatro años. Cuatro años. Bien. ¿Y esta violencia la has vivido alguna vez? Por las noches, varias veces, sí, han ingresado acá al local. En todos los locales tenemos cámaras, tenemos todos los videos y varias veces han ingresado rompiendo puertas, rompiendo, abriendo cerraduras, rompiendo las paredes de durlo y metiéndose al local. O sea, han ingresado varias veces con mucha violencia y generan destrucción de robos, de vidrios, de puertas y todo lo que hay que hacer nuevamente, sí. ¿Has realizado la denuncia? Sí, 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 sí. Reiteradas veces y lamentablemente perdemos mucho tiempo porque perdemos ahí, hemos llegado a perder 6, 7 horas sentados en la comisaría esperando y nada, sí, varias veces han encontrado a las personas, pero muchas no y bueno, y es lamentable. Toda la actividad informativa desde Canal 2 Noticias en esta segunda edición. Dialogamos con el científico argentino, doctor Gabriel Rabinovich, que recibió la distinción honoris causa por el descubrimiento de una proteína en la lucha contra el cáncer. Esto nos decía. Bueno, el descubrimiento, como dice el título justamente de mi conferencia, es un descubrimiento completamente inesperado, digamos. Estábamos trabajando en el laboratorio, yo estaba durante mi tesina, al comienzo de mi tesis doctoral, identificamos una proteína que desconocíamos qué función tenía y hoy sabemos que es un paradigma importante en la resolución de la respuesta inflamatoria. Tiene como dos funciones importantes. Por un lado se comporta, nosotros le decimos como el doctor Jekyll y el Mr. Hyde de la respuesta inmunológica. Se comporta como el bueno y también se comporta como el malo, digamos. Cuando se comporta como el villano, la toman los tumores para poder escapar de la respuesta inmunológica. Y como buena, se comporta para resolver la respuesta inmunológica. Digamos, es un poquito lo que voy a contar hoy en la conferencia. Básicamente, cuando nosotros tenemos cualquier respuesta inmunológica frente a un tumor que está creciendo o frente a un patógeno, un microbio que está ingresando, inmediatamente se activan toda la maquinaria y todos los componentes del sistema inmunológico. Céblas dendríticas, linfocitos, que van a ir como un ejército a poder atacar y eliminar el tumor. Pero, ¿qué pasa? Los linfocitos se acercan al tumor y el tumor se alojan alrededor del tumor y sin embargo no pueden eliminar completamente el tumor. Sucede que el tumor produce estrategias, tiene estrategias de contraataque para poder eliminar los linfocitos antes que los linfocitos puedan eliminar al tumor. Lo que nosotros descubrimos es uno de esos mecanismos de escape. Básicamente, los tumores producen esta proteína que cuando la habíamos descubierto no teníamos la menor idea, digamos, de que tenía esa función para poder escaparse de la respuesta inmunológica. Entonces dijimos, como si fuesen proyectiles, ¿no? El linfocito viene, quiere matar al tumor y el tumor empieza a alargarle, galectina 1, y los mata a los linfocitos antes que los linfocitos maten al tumor. ¿Qué se siente en lo personal trabajar en avances en ciencia y en investigación en salud que permiten pensar en más esperanza de vida en muchos casos? Bueno, en realidad cada vez me va sorprendiendo más, pero me da más ganas de vivir para poder brindarle a la gente algo mejor, digamos. Yo siempre digo que la ciencia no debe dividirse en ciencia básica y aplicada. La ciencia es ciencia y el investigador es el que tiene que tener la conciencia social para poder brindarle esa ciencia a la gente. Y esa es la idea, poder trabajar para mejorarle la vida a la gente. Eso es lo que yo siento cada día y cada vez más, digamos, cuando empecé y descubrimos de casualidad esta proteína, no teníamos la menor idea de cuál iba a ser la función. Después fuimos trabajando mucho, 20 años de trabajo con muchas tesis doctorales, mucha ciencia básica para poder dilucidar los mecanismos. Y hoy en día sabemos que esa proteína, si la bloqueamos con un anticuerpo, podemos potenciar la respuesta inmunológica y eliminar el tumor, o al menos en parte, y entramos dentro del contexto de lo que es la inmunoterapia. Por otro lado, en el caso de algunas enfermedades autoinmunes, que son lo opuesto, dos caras opuestas, perdón, de una misma moneda, en las enfermedades autoinmunes, Galactina 1 actúa como un héroe. Porque cuando están esos linfocitos que van a dañar todos nuestros tejidos, causando, por ejemplo, artritis, esclerosis múltiplo, diabetes, entonces Galactina 1 mata esos linfocitos y esos linfocitos no causan el daño que están causando, causando autoinmunidad. Por lo tanto, lo que nosotros diseñamos son dos productos. Un producto que inhibe a Galactina 1 en cáncer y otro producto que aumenta a Galactina 1 en situaciones de autoinmunidad. Lo publicamos, lo patentamos y en este momento estamos en un proceso de transferencia que nos está entusiasmando muchísimo, digamos, más allá de que nos está costando también mucho, pero nos está entusiasmando mucho que es para poder llegar al paciente. Y en ese camino de llegar al paciente tenemos que atravesar desde el descubrimiento, que es lo que voy a contar hoy en la charla, un trayecto muy largo que también tiene que ver con el diseño de ensayos preclínicos, para poder ver que es seguro, que no es tóxico, cuál es la vía de administración, compararlo con otras drogas que se utilizan para las patologías que estamos hablando. Pero bueno, básicamente estamos muy entusiasmados, estamos con un programa de licenciamiento de las patentes. Las patentes han sido aprobadas y son internacionales, por lo tanto nos dan validez a nivel internacional. Y las publicaciones que nos han validado. Y una cosa que le pasa al científico, que para mí siempre, para mí es lo más importante que hay, es, mientras uno está formando recursos humanos en la Argentina, siempre está pensando en qué está pasando en el resto del mundo. ¿A alguien le interesará en algún lugar del mundo lo que nosotros estamos haciendo acá? Y es algo que nos dio mucha satisfacción estos años, porque han logrado en diferentes laboratorios reproducir los resultados que tuvimos desde esos años. Digamos, purificar la proteína, demostrar que tiene un rol en el escape tumoral, demostrar que tiene un rol en la respuesta inflamatoria. Y eso nos puso muy felices, porque no hay nada mejor que alguien pueda reproducir en otro lugar del mundo, en otro laboratorio, independiente de nosotros, los hallazgos. Y saben ustedes que en el Museo Mar de la Ciudad de Mar del Plata, se está realizando una feria de ciencias perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí estuvo, ayer a la tarde, un equipo de Canal 2 Noticias, quien dialogó con el doctor Aguirre Raúl. Bueno, el objetivo es encontrar que se encuentren la investigación de la universidad y la comunidad. En general, la comunidad lo que cree que en la universidad se estudia, y eso es verdad. Pero además, en la universidad se investiga. El 80% de la investigación que se realiza en el país, se realiza en universidades, y en su mayor parte en universidades públicas, como la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Esto es algo que quizás estaba faltando, el vínculo entre la universidad y la sociedad, esto de comunicar y mostrar todo lo que se hace? Sin duda, existen grupos de investigación que de manera, en diferentes disciplinas de la universidad, que sí tienen un acercamiento en la comunidad. Acá lo que estamos haciendo es invitar a toda la investigación que venga y que se puedan encontrar. Es decir, eso para nosotros lo que queremos es mostrarles lo que hacemos, mostrar cómo eso puede servir para mejorar la calidad de vida de la comunidad, pero también nos interesa la devolución. Es decir, de qué manera, qué cosas le interesan a la comunidad, qué les gustaría que estudiáramos, qué están esperando de nosotros. ¿Hay muestras, charlas de todas las facultades que hacen a la Universidad Nacional de Mar del Plata? Sí, están todos. Esto va desde medicina hasta letras, digamos, ya hablando, hasta humanidades y letras, desde ingeniería hasta psicología, e incluso las diferentes disciplinas dentro de cada facultad. ¿Cómo ha sido este año en relación al presupuesto para investigación y cómo los ha afectado la Universidad Nacional? El presupuesto de investigación, como desde hace años, viene cayendo. En el caso de la Universidad, la Universidad no solo lo mantiene, sino que haciendo un esfuerzo, ha dedicado... Ayer, a partir de ayer, se abrieron convocatorias a subsidios de investigación por 9 millones de pesos. Esas convocatorias son, por un lado, proyectos de investigación que deben estar vinculados con actividades de extensión y transferencia, es decir, que tengan impacto social, económico, productivo. Y por otro lado, otra convocatoria para el sostenimiento de la investigación básica, porque la investigación básica es fundamental para que un país tenga un futuro y pueda desarrollarse. Por último, comenzó este jueves, ¿continúa el viernes la muestra? Sí, continúa el viernes, mañana, desde las 12 a las 20. Esta es una muestra para visitar con la familia, con los amigos. Los amigos, realmente es libre, gratuita, los estamos esperando y realmente va a ser un placer que estén acá. Vamos seguidamente al Centro Cultural Estación Terminal Sur de la ciudad de Mar del Plata, que está próximo al Paseo Aldrey de nuestra ciudad. Allí se llevó a cabo en el día de ayer una charla de la ONG Mar del Plata, entre todos, y tiene que ver sobre la movilidad urbana sustentable. Tenemos más detalles. Bueno, la charla va a tratar un poco de presentar los datos de movilidad, la información de movilidad que ha recabado en el segundo informe Mar del Plata, entre todos, pero en un contexto del concepto de movilidad sustentable. Por lo tanto, vamos a hablar de la movilidad de las ciudades y en el marco de ello vamos a exponer algunos de los datos y la información. Pero la idea es mostrar un poco de dónde venimos en las ciudades, cómo han ido desarrollándose, planificándose, a partir del vehículo privado, del auto, y posteriormente cómo se podría transformar esta ciudad, que está siendo cada vez más irritable para la gente, cómo podría transformarse nuevamente en una ciudad calma, tomando estrategias o adoptando estrategias que no son, lógicamente, las que venimos tomando. ¿Cómo empezamos a pensar a Mar del Plata de manera sustentable en cuanto a la movilidad? Porque algo de lo que tiene que ver con este informe es, y que está catalogado como la ciudad de la furia, ¿no? Sí, justamente. Se llama la ciudad de la furia porque, en cierta forma, en la medida que las ciudades empezaron a planificar solo para el auto, empezó a ser una ciudad más compleja. Y justamente es una ciudad que nos estresa, que nos irrita, pero básicamente una movilidad sustentable se va a lograr en la medida que le demos en la ciudad espacios a todos. Y el espacio a todos es espacio al transporte público, espacio a la bicicleta, espacio al peatón, y que podamos compartir ese espacio público de una forma amigable. Hoy, casi que el diseño del espacio público está hecho solamente para los vehículos privados. ¿Cuánto cree que influye el modo de conducir del ciudadano? Es una buena consulta porque parte de la presentación va en eso. Estamos convencidos, o por lo menos desde Mar del Plata entre todos, y uno desde su trabajo, está convencido que uno lo cambia, pero lo cambiamos todos individualmente. Esto no es un tema que venga un planificador, un iluminado, y nos diga cómo tenemos que hacer. Acá todos tenemos que cambiar nuestras formas de conducir, nuestro respeto por el otro. En la medida que cambiemos nuestro pequeño metro cuadrado, va a cambiar la ciudad. Y hay una importante también, que es el tema de la educación. Nuestros hijos probablemente cambien esto. Y hay un pensador que dice que tal vez sea más importante saber qué hijos dejamos al mundo, que qué mundo le dejamos a nuestros hijos. Creo que tenemos que trabajar sobre la educación, porque sin duda que con el parámetro de diseño del vehículo, con las pautas de comportamiento que tenemos, y la forma en que encaramos la vida diariamente en el tránsito, probablemente no lo solucionemos, sino cambiamos nosotros mismos. ¿Es posible pensar a Mar del Plata amigable en cuanto a las bicisendas, a bicicletas, como otras ciudades, y no yéndonos muy lejos, como en Cava? Sí, es posible. Pero en todas las ciudades tenemos que cumplir tres roles, tres objetivos y tener tres pautas claras, que son tener un modelo de ciudad, cómo nos queremos ver a futuro. Tenemos que tener muy claro cómo nos queremos ver a futuro. Si nos queremos seguir viendo como ahora, sigamos tomando las mismas decisiones. Luego tenemos que tener continuidad, continuidad en las políticas que tomamos y coherencia en esas políticas. El problema que tenemos es que no tenemos muchas veces ni continuidad ni coherencia. Tomamos decisiones en un sentido, luego tomamos en otro, entonces ni la ciudadanía nos entiende. Y bueno, insisto, no solamente le podemos echar la culpa a quienes planifican o quienes gestionan la ciudad, sino también creo que tenemos que ser responsables nosotros de nuestro futuro. Prognóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona para el resto de esta jornada. De viernes, 14 de máxima, cielo nublado, probabilidad de chaparrones aislados. Por la tarde, vientos leves y moderados del sur. Vamos al extendido. Para mañana sábado se anticipa una mínima de 9 grados, una máxima de 12 con cielo ligeramente nublado. También el domingo, 8 de mínima, 13 de máxima, cielo parcialmente nublado. Y el lunes, 8 de mínima, 11 de máxima, con condiciones similares. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. El reencuentro de la tercera edición de Noticias, luego, como siempre, a partir de la hora 19, en el tercer momento informativo del día. Gracias otra vez. Hasta entonces.